Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de agosto y bueno, vamos con los libros que he leído El primero que leí fue este, Despertar, Crónicas Vampíricas 1 de L.J. Smith Me ha gustado bastante, pero creo que es un libro bastante juvenil Diría que tiene carencias, pero bueno, está bien si no tenéis nada mejor que leer Bueno, me he leído también este libro, Inferno de Dan Brown, de Editorial Círculo de Actores Creo que es el cuarto o quinto libro de este autor, ahora no me acuerdo A pesar de haberme parecido que tenía alguna incongruencia y demás Es un libro que me ha enganchado en la misma dinámica que los anteriores de este mismo autor Con bastante acción, mezclando también cultura, con lo cual es ideal para introducirse en estos temas Otro libro que he leído ha sido el manga Akuma no Lider, el tomo número uno Es un manga que no me ha gustado del todo, creo que se descubren muchas cosas ya desde el principio Y no me compraré el segundo El siguiente libro que me leí, como podéis ver justo antes, fue La niña del bosque De Brian McKilloway, de Editorial Círculo de Actores Es un libro que se intenta asemejar a la novela sueca, pero no llega a llegar del todo, por así decirlo Aunque si nos mantiene en vilo prácticamente hasta el final No sabemos quién ha secuestrado a quién, quién ayudó a quién No sabemos absolutamente nada y es lo que me ha gustado de este libro Y por eso lo recomiendo totalmente Le di cuatro estrellas de cinco, así que genial Bueno, otro de los libros que me he leído este mes ha sido Conflicto, de L.J. Smith Es la segunda parte de Crónicas Vampíricas Esta famosa autora o autor, no sé si es hombre o mujer Es un libro que creo que está mucho mejor que el primero, mejor escrito Ya no lo considero tan infantil, sino que este se va adentrando ya más en la literatura juvenil, por así decirlo La narración está mejor y me ha gustado mucho más que el primero Y el último libro que me he leído este mes ha sido el primer volumen de esta serie de mangas De Tokyo Ghoul, de Suishida Es un primer tomo que me ha enganchado Que nos muestra cómo se puede ser mitad humana, mitad monstruo, por así decirlo Y cómo se enfrenta el dilema de a qué mundo pertenece, si no pertenece a ninguno Me encanta, ideal para empezar una saga o para empezar en el mundo manga Y además es muy fácil de leer y tiene muy buenos dibujos Bueno, otro de los libros que leí fue este Todas las mañanas contigo, de Chuso Jones Es la segunda parte de El amor empieza después del café Es un libro que me ha gustado mucho más que el anterior Que me ha encantado Y que además, como le dije al cantante que se lo escribió por Twitter y por Instagram Es el único que ha logrado que se me quede un nudo en el estómago al final de la lectura Con lo cual, totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí el rapa del mes de agosto Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí